FANÁTICOS, AMANTES DEL DEPORTE, HOY NOS ENCONTRAMOS EN LA CIUDAD DE DUNERÍN PARA LLEVAR A USTEDES TODO LO QUE TIENE QUE VER CON EL EQUIPO DE LOS BLUE JAYES DEL TORONTO, UN ESCUADRÓN QUE EL AÑO PASADO TERMINÓ EN EL QUINTO LUGAR EN UN SITIO EN EL CUAL NADIE SE ESPERABA POR EL TALENTO QUE TIENE ESTE CONJUNTO Y LA COMBINACIÓN DE CAMBIOS QUE REALIZÓ DE CARA A LA TEMPORADA 2013, SIN EMBARGO EL EQUIPO DE LOS LOS BLUE JAYES CONTINÚA CON LA FIRMA INTENCIÓN DE ACERCARSE A LOS PUESTOS DE ARRIBA EN SU DIVISIÓN, RECORDEMOS QUE EL QUINTO LUGAR CORRESPONDE AL PEOR RECORD DE LA LIGA Y ESTO NO SE CORRESPONDE REALMENTE CON LO QUE HIZO EL EQUIPO, CON HOMBRES COMO EDUIN ENCARNACIÓN, COMO JOSÉ BAUTISTA Y HASTA EL PROPIO JOSÉ REYES QUIEN BATIÓ PARA 296 CONSTITUYENDO SE EN UNO DE LOS MEJORES AVERAJES DE ESTE CONJUNTO EN LA TEMPORADA CONSECUTIVA, EL EQUIPO DE LA ENCARNACIÓN HA DESARROLLADO UN TALENTO ALBATE QUE VIENE A SER UNA ESPECIE DE ÉLITE CUANDO EN DOS TEMPORADAS CONSECUTIVAS, HABÍA CONSECUTIVAS EN EL ESCUADRÓN DE LA ESCUADRÓN DE LA REPÚBLICA DEL CANADA. TAMBÉN PODEMOS DESTACAR QUE ENCARNACIÓN CON JOSÉ BAUTISTA HACEN UNA DUPLA ESPECTACULAR, QUE, DIGAMOS, PODRÍA AYUDAR A OBTENER LAS VICTORIAS EN ESTA TEMPORADA 2014 PARA EL ESCUADRÓN DE LA REPÚBLICA DEL CANADÁ. TAMBÉN PODEMOS DESTACAR QUE KACEY JENSEN FUE UNO DE LOS GRANDES CERRADORES EN LA TEMPORADA, LOGRANDO HASTA UN TOTAL DE 34 SALVADOS, ESTO OBVIAMENTE, ESTOS NÚMEROS, CUANDO UNO VE LAS ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO DE TORONTO, UNO NO SE EXPLICA COMO UN CONJUNTO CON ESTA MAGNITUD, CON ESTA PROFUNDIDAD, PUEDE INCLUSO LLEGAR A ESTAR QUINTO EN LA POSICIÓN, EN SU POSICIÓN EN LA DIVISIÓN ESTE DE LA LIGA AMERICANA. BUENO, ES MUY CIERTO QUE ALLÍ EN ESA DIVISIÓN, HAY EQUIPOS COMO LOS YANKIES, COMO BOSTON, COMO EL MISMO TAMPA, SIN EMBARGO, NO PENSAMOS QUE PUDO HABER TENIDO UNA MEJOR ACTUACIÓN EN LA TEMPORADA 2013, VAMOS A VER QUE OCURRE, PARA ESTE AÑO CON EL EQUIPO DE LOS AZULEJOS DEL TORONTO, CON ESTA GRAN ARTILLERÍA, RECORDEMOS QUE DIONEL NAVARRO TAMBIÉN ESTÁ LLEGANDO EL EQUIPO PROVENIENTE DE LOS CACHORROS DE CHICAGO, CON UNA TEMPORADA ESPECTACULAR, DIGAMOS UNA DE LAS TEMPORADAS GRANDES QUE HA TENIDO DIONEL NAVARRO COMO JUGADOR ACTIVO, DIGAMOS CON EL CHICAGO BATEÓ 300 CON 13 JORRONES Y 34 CARRERAS REMOLCADAS, ESA ES LA ACTUACIÓN QUE TUVO DIONEL NAVARRO EN LA TEMPORADA PASADA, POR ESO EL EQUIPO HA DECIDIDO TRAERLO PARA ENCARGARSE DE MANERA ALTERNA EN LA RECEPTORÍA EN ESTA POSICIÓN TAN DIÍCIL EN EL BÉISBOL, BUENO AMIGOS, NOSOTROS ESTAMOS LLEGANDO EN LA CÁMARA DE DANIEL DÍAS, A QUIEN LES HABLA, RAÚL DÍAS, TODOS ESTAMOS REALIZANDO ESTE PROGRAMA TOQUE DEPORTIVO PARA NUESTROS PORTALES DIGITALES ELVENEZOLANO .TV Y PARA HOY EN DEPORTES.COM DE TAL MANERA QUE CON ESTO QUEREMOS NOSOTROS DECIRLES PRESENTE CON EL EQUIPO, LOS FANÁTICOS DEL EQUIPO DE TORONTO PRESENTES EN ESTOS SPRINT TRAINING 2014, NOSOTROS CONTINUAMOS CON LA FIESTA DEL BÉISBOL. AMIGOS, CONTINUAMOS EN EL CUARTEDE GENERAL DE LOS AZULEJOS DEL TORONTO Y AHORA ESTAMOS EN LA GRATA COMPAÑÍA DE DIONER NAVARRO, UNA DE ESAS FIGURAS QUE SIEMPRE PONE EL NOMBRE DE VENEZUELA EN ALTO Y QUE ESTÁ LLEGANDO AL EQUIPO DE LOS BLUE JAYS PROVENIENTE DE CHICAGO Y POR CIERTO QUE EL 2013 ESTUVO BASTANTE BIEN PARA DIONER. DIONER, BIENVENIDO A ESTA ENTREVISTA, CUÉNTANOS COMO TE SIENTES, COMO TE HA RECIBIDO EL EQUIPO. NO, BUENO, PRIMERO QUE TODO, GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD, ESTE, POR AHORA TODO BIEN, TODO MUY, COMO ESTAN FLUYENDO LAS COSAS MUY BIEN, SUPER CONTENTO DE HABER CONSEGUIDO OTRA VEZ UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN MI CARRERA, DESPUÉ DE HABER BATALLADO TANTO, POR TANTO TIEMPO Y AHORA LA OPORTUNIDAD DE JUGAR TODOS LOS DÍAS AQUI CON LOS TORONTO BLUE JAYS QUE TENEMOS UN BUEN EQUIPO, ME HAN RECIBIDO MUY BIEN, TENEMOS UN BUEN GRUPO DE MUCHACHOS, TENEMOS MUCHO TALENTE Y ASPIRAMOS QUE TODO CAIGA COMO TIENE QUE CAER PARA QUE SALGAN LAS COSAS BIEN. QUE DICE LA GERENCIA, CUAL ES LA INFORMACIÓN QUE TIENES HASTA EL MOMENTO, CUAL VA A SER, QUÉ VAS A HACER EN EL EQUIPO, VAS A HACER EL REGULAR, ESTE, TIENES ALGUNA OTRA INFORMACIÓN QUE LE PUEDAS OFRECER AL PUBLICO DE VENEZUELA. NO, SI, ESTE, GRACIAS A DIOS UNA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES FIRMÉ AQUI, PORQUE, FUE PORQUE CUANDO ESTADOS LOS DÍAS Y QUE ELLOS ESPERAN QUE YO JUEBE POR LO MENOS DE 100 A 120 JUEGOS Y ESTAMOS TRABAJANDO FUERTE PARA MANTENIRNOS BIEN EN FORMA Y MUY SALUDABLE Y FUERTE PARA QUE TODO FLUYE COMO TIENE QUE SER. HÁBLAME UN POQUITO DE ESA TEMPORADA 2013 QUE FUE GRACIAS A DIOS UNA TEMPORADA POSITIVA, UNA TEMPORADA QUE, DIGAMOS, ES LA RECOMPENSA DE TANTO TRABAJO, PORQUE YO QUIERO DECIRLE A LOS FANÁTICOS EN EL 2006, SI NO ME EQUIVOCO, CUANDO DIONER ESTUVO CON LOS TOYERS DE LOS ÁNGELES, LOGRAMOS UNA ENTREVISTA IMPORTANTE Y DE VERDAD QUE FUE BASTANTE EMOTIVA PORQUE ESTABA DANDO SU PRIMEROS PASOS EN EL BÉSBOL DE GRANDES LIGAS Y OBVIAMENTE ESTO PUES LE DIO MUCHA FORTALEZA. ENTONCES, LUEGO DE TANTO TRABAJO, QUE SIGNIFICA PARA TI HABER TENIDO UNA TEMPORADA COMO EL AÑO PASADO? FUE COMO, O SEA, COMO TÚ DICES, TUVE LA OPORTUNIDAD DE JUGAR TODOS LOS DÍAS, DEL 2006 ATA EL 2009, CON LOS DOYERS EMPECÉ, DESPUÉS ME CAMBIARON A TAMPAVÍ, TUVE LA OPORTUNIDAD DE MOSTRAR QUE ESTOY CAPACITADO PARA PRODUCIR EN EL NIVEL DE GRANDES LIGAS, Y DESPUÉS SE MANTENIDO POSITIVO DURANTE ESE EXTREMO, Y TUVE LA OPORTUNIDAD DE JUGAR UN POQUITO CON LOS COPS EL AÑO PASADO, CREO QUE HA SIDO UNA LAS MEJORES TEMPORADAS DE MI CARRERA, DEBIDO A QUE NO ESTABAS JUGANDO TODOS LOS DÍAS, Y PARA LA GENTE QUE SABE DE PELOTA, SABE QUE ES MUY DIFÍCIL CUANDO ESTÁS JUGANDO UNA SOLA VEZ A LA SEMANA, DOS VECES A LA SEMANA, SALIENDO DE LA BANCA DE BATEADOR EMERGENTE, NO ES FÁCIL, PERO ME MANTUVE MUY POSITIVO, ESTUVE TRABAJANDO MUCHO CON MI GERING COACH, ESTUVE EN UNA PAS MENTAL DURANTE TODA LA TEMPORADA, Y GRACIAS A DIOS TODO TRABAJO A FAVOR DE MI, QUE AHORA LOS RESULTADOS SE VEN QUE TUVE LA OPORTUNIDAD DE FIRMAR CON EL EQUIPO DE LOS BLUEGIES POR DOS AÑOS. FÍJETE TÚ HABLAS DE ESA PAS, DE ESA TRANQUILIDAD Y ESO ES CIERTO, O sea, CUANDO UN ATLETA TIENE TRANQUILIDAD MENTAL, OBVIAMENTE QUE DEBE RENDIR, O sea, DIGAMOS ES LA ESTADÍSTICA. SI, HABLEMOS YA PARA FINALIZAR, DIONER, DE UN POCO DE LOS BLUEGIES DE ESTE AÑO, PORQUE ES RARO COMO UN EQUIPO CON ESE TRABUCO, CON ESA ARTILLERÍA, CON UN, POR EJEMPLO, UN JOSÉ REYES BATEANDO 2-9-6, CON UNA ENCARNACIÓN SUPERANDO LAS 100 CARRERAS IMPULSADAS, CON UN LAYNO DE ESE TAMAÑO, Y QUE NO ES EL HECHO DE NO HABER GANADO LA ÚLTIMA DIVISÓN, ES EL HECHO QUE LLEGARON EN LA ÚLTIMA POSICIÓN DE LA DIVISÓN. ENTONCES, CUÉNTANOS UN POCO ACERCA DEL EQUIPO, CUÁL SERÍA EL SECRETO ESTE AÑO PARA LOGRAR VICTORIA. YO CREO QUE LO MÁS IMPORTANTE, LO NÚMERO UNO, ES LA SALUD. COMO TÚ DIESES, REYES TUVO UN BUEN PROMEDIO, PERO INDEPENDIENTEMENTE DE ESO, TUVO TIEMPO EN LA LISTA DE INCAPACITADOS, LOS LANZADORES, HUBIERON VARIOS LLANZADORES QUE ESTUVIERON TAMBIÉN EN LA LISTA DE INCAPACITADOS, Y HABÍAN MUCHAS PRESIONES. NO PRESIONES, PERO YO CREO QUE EL EQUIPO TENÍA MUCHA EXPECTATIVA ACERCA DE COMO IBA A TERMINAR, Y ESO TERMINA PONIENDO UN POCO DE PRESIÓN A LOS PELOTEROS, Y ACUERDATE TAMBIÉN QUE TUVO EL WBC, EL CLÁSICO DEL BÍSBOL, POR LO QUE TENGO ENTENDIDO, EL EQUIPO PERDIÓ MUCHOS PELOTEROS, YA TÚ SABES, JOSÉ REY ENCARNACIÓN, BAUTISTA, LAURI QUE FUE CON CÁNADA, DICKY QUE PICHÓ PARA EL EQUIPO ESTADOS UNIDOS, PERDIERON 6 O 7 JUGADORES QUE ERAN CLAVE PARA REALIZAR EL TRABAJO QUE TODO EL MUNDO ESPERABA, AHORA QUE NO ESTÁ EL CLÁSICO DEL BÍSBOL, YA ESTÁN TODOS LOS PELOTEROS INTEGRADOS EN EL SPRINT TRAINING Y ESTAMOS TRABAJANDO JUNTOS, Y CREO QUE YA VEMOS MUCHO QUE ESTAMOS MUY EMOCIONADOS ACERCA DE LA TEMPORADA QUE VIENE, Y QUE YO SÉ QUE VA A SER MUY MUY DIFERENTE A LA DEL AÑO PASADO. EL CUERPO DE PICHEO QUE TÚ VAS A MANEJAR, COMO ESTÁ, COMO TE SIENTES, TIENES BUENA COMUNICACIÓN YA CON TODOS. SÍ, ESO ES LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ, Y YO CREO QUE LA EXPERIENCIA, LA POQUITA EXPERIENCIA QUE TENGO EN LA LIGA DURANTE YA 7, CASI 8 AÑOS EN GRANDES LIGAS, ESTE, ME HA DADO LA FACILIDAD DE YO PODER COMUNICARME CON MIS LANZADORES, LA OPORTUNIDAD DE QUE TAMBIÉN TENGO DE VIVIR EN ESTADOS UNIDOS, EL IDIOMA SE ME HACE MUY, MUY FÁCIL, Y DESDE EL DÍA 1 QUE LLEGUÉ AQUÍ AL CAMPAMENTO, LO PRIMERO QUE ESTABA HACIENDO ES CONOCIENDO MIS LANZADORES, TRATANDO DE SABER COMO LE GUSTA LANZAR, COSITAS INTERNAS ENTRE NOSOTROS MISMOS, DETALLES, Y POQUITO A POCO YA ME HE ESTADO ACOPLANDO MUY, MUY BIEN CON CADA UNO DE ELLAS. SI, MENOS MAL QUE NO TE TOQUE EL TRABAJO QUE LE TOCÓ HACER BELI, Y QUE LE TOCÁ TODOS ASIÁTICOS, ENTONCES COMO ESTÁ LA COMUNICACIÓN Y DICE, BUENO VALE, CON INTERPRETES, PERO YA VOY HACER MI CURSO DE IDIOMA ORIENTAL PARA PODER, DEBE SER MUY DIFÍCIL ESO CUANDO NO SE HABLA EL MISMO IDIOMA, NO? ESTE, DIONER, YA PARA TERMINAR UN MENSAJE A TODA LA COLONIA PRIMERO LATINOAMERICANA, QUE SIEMPRE ESTÁ PENDIENTE DE TODOS USTEDES, Y DESPUÉS PARA LOS VENEZOLANOS QUE NECESITAN DE VERDAD ESA ENERGÍA QUE USTEDES LES IMPRIMEN EN CADA MENSAJE. BUENO, UN SALUDO MUY IMPORTANTE A TODA LA AFICIÓN LATINOAMERICANA, CENTROAMÉRICA, SURAMÉRICA, Y GRACIAS POR SEGUIR APOYANDO EL DEPORTE Y PARA MI PATRIA VENEZUELA, SIGAN LUCHANDO, QUE POCO A POCO LLEGAREMOS A DONDE QUEREMOS LLEGAR, DIOSITO ESTÁ CON NOSOTROS, Y EL NOS VA A AYUDAR A ABRIR CAMINO, COMO DECIMOS, Y TODO SE VA A RESOLVER AL FINAL. SI SEÑOR. BUENO, DIONER, MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO, HA SIDO UN VERDADERO PLACER DE NUEVO, HABERTE TENIDO CON NOSOTROS, Y ESPERAMOS QUE TENGAN UNA TEMPORADA DE ENSUEÑO DE NUEVO, CON LOS BLUES Y EL TORONTO. MUCHAS SALUD. MUCHAS GRACIAS POR TODO. MUCHAS SALUD. QUE DIOS TE BENDIGA. AMÉN. GRACIAS, MI HERMANO. BUENO, AMIGOS, COMO PUDIMOS APRECIAR, EL EQUIPO DE LOS BLUES Y EL TORONTO TIENE MATERIAL CON QUE PODER POR LO MENOS ACERCARSE A LA PUNTA EN ESTA DIVISIÓN. ASÍ LAS COSAS HEMOS CONOCIDO Y HEMOS ESCUCHADO LAS PALABRAS DE ALGUNOS DE SUS MIEMBROS, DE LAS GRANDES ESTRELLAS QUE COMO HEMOS PODIDO NOTAR TAMBIÉN DESDE EL COMIENZO DE LOS SPRING, INCLUSO DESDE EL COMIENZO DE LOS QUE SON LOS SPRING GAMES, TANTO JOSÉ BAUTISTA COMO JOSÉ ENCARNACIÓN, O EDWIN ENCARNACIÓN QUIERO DECIR, HAN COMENZADO A REPARTIR BATASOS A DIESTRA Y SINIESTRA. ASÍ QUE AHORA HAY QUE TENER CUIDADO CON EL EQUIPO DE LOS BLUES YAYS DEL TORONTO. HASTA AQUÍ NUESTRO TOQUE DEPORTIVO DEL DÍA DE HOY.